Gracias por ver el video. Bueno, buena pregunta. Yo no tengo acceso al chat, sino lo divulgaría, porque ese chat lo borraron, se borró. Muchos de estos chats tienen su término de vida, de utilidad. ¿Cuándo se borró? En el micrófono. ¿Cuándo se borró? Bueno, desconozco la fecha, pero se borró el chat y típicamente lo que pasa es, o por función o porque funcionarios salgan del gobierno, pues entonces caduca ese chat. Y sobre el uso de fondos públicos para trabajo partidista, como parte de algunos de los comentarios que salen en el chat. No, bueno, de nuevo, los memes que hacíamos y cosas que se hacían a tiempo personal de las personas, todas las personas tienen el derecho de producir, sin cobrar obviamente al gobierno en ese sentido. Así que una cosa no interviene con la otra. Eran producciones personales, fotos que la gente hacía y que subía, memes, entre otras cosas, que se divulgaban ahí.